Soy un amor, un poema, la razón de vivir y no va a ser perfecto El corazón recibe, la primera ocasión, estaré del colegio Yo te esperé en una esquina, háblame de mi pasión Te platiqué de mi vida, en los sueños te imaginé Soy un amor, un poema, la razón de vivir y no va a ser perfecto El corazón recibe, la primera ocasión, estaré del colegio Yo te esperé en una esquina, háblame de mi pasión Te platiqué de mi vida, en los sueños te imaginé Te regale una rosa, que la roja de gran pasión Un ataque para un beso, te avisaron de tu amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video